Tan sólo en el estado de Yucatán, conforme a los estudios de demanda, se proyecta construir la infraestructura de carga en dos etapas. En la primera, las terminales intermodales de Pochilá y Progreso. En la terminal de Pochilá se incluye además la construcción y rehabilitación de un libramiento ferroviario a Progreso y tres ramales de Pochilá a Unucma, de Pochilá a Mérida y uno más de la futura terminal de carga de Progreso a la terminal de almacenamiento y distribución del puerto Progreso. En su conjunto, tan sólo en este lugar serán construidos 75 kilómetros de vía férrea, de los cuales 42 serán nueva construcción y 33 serán rehabilitados. En la segunda etapa se contempla la construcción de infraestructura complementaria con la construcción de un patio de operación en la ciudad de Valladolid, que permitirá la recepción y despacho de mercancías provenientes de este medio de transporte.